Margarita, yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita, he amado a ti toda la vida Sueño que entoas y la mía Algún día te encontraré There's only in her, the tropical land The smell of the sea, with her next to me She got the touch that I hate for so much La muchachita, oh It's more than her eyes, more than her voice More than her smile that gives you no choice Straight from the pain, yes, her love she was born Margarita, oh, mi margarita Margarita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita A la que nos unió otra vez Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor No era ilusión Entre la gente Al buscarte el fusil Me apuntaba Oh, mi margarita Debe alejar Y caminé Para no soñar Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Muchachita Oh Dime cuántas veces pregunté por ti Al cielo el mundo por ti recorrí Mi amor Pero baby Suave te lo di Carillas por amor Te recibí Mis noches en mi mundo Me arragué A subiendo veneno Y casi me olvidé De que mi vida sin ti No tiene razón Es como un MC Sin su micrófono Mi margarita Ven a mí Mi margarita Yo te quiero Te adoro Mi margarita Ven a mí Mi margarita ¿Qué pasa? ¡Pero ando un canto!